Muchas gracias compañero por la información y de inmediato, padres de familia se toman el Centro de Educación Básica José María Guillén en el municipio de Herandique, Lempira, exigiéndoles devuelvan cuatro estructuras presupuestarias que les pertenecen. Adriana Oliva conversa con los padres de familia para que noten todos los detalles y el por qué se siguen tomando esa institución. Gracias compañeros, así nos hemos trasladado hasta el municipio de Herandique, Lempira, donde padres de familia y también alumnos se han tomado el Centro de Educación Básica José María Guillén, porque necesitan y están exigiendo cuatro maestros, cuatro estructuras que están reclamando. Usted como parte de los padres de familia nos amplía al respecto. Bueno, buenos días, agradecemos a este medio de comunicación por el espacio que nos brinda. Aquí estamos nosotros como padres de familia de este centro educativo exigiendo que se nos devuelvan cuatro estructuras que se nos han quitado. Es un derecho que el centro educativo tiene, ya que el artículo 46 de la ley fundamental dice que las estructuras le corresponden al centro educativo. Es un derecho. Y más que eso, también en el artículo 89 de la ley fundamental dice que todo centro educativo debe contar con maestros de educación física, maestros de inglés, computación y un maestro especial. No lo tenemos. Hoy queremos en esta mañana que por favor se nos respete ese derecho y que se nos devuelvan esas estructuras que le pertenecen a este centro educativo. Bueno, vamos a dialogar también con la presidenta de la asociación. Ustedes ya han dialogado, han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades educativas. Buenos días, estimada. Fíjese que hasta el momento no hemos tenido nada, por lo que le estamos haciendo el llamado al licenciado Oscar Ortega para que junto con el ministro de educación nos den una respuesta positiva. De lo contrario, pues nosotros seguimos acá y así mismo seguir otras instancias. No nos vamos a quedar de brazos cruzados para que nos sigan ir respetando lo que son nuestros derechos. ¿Cuatro estructuras, reclaman ustedes? Exactamente, cuatro estructuras, tres de jubilados y una reubicación, para lo cual nuestros niños no están recibiendo la clase de español ni educación física, ya que nuestro centro educativo trabaja con el plan maestro asociado. Y nosotros estamos basados en lo que es la constitución de la república, el artículo 152, el artículo 46 y el 89. Bueno, muchas gracias. Padres de familia y alumnos, se han tomado este centro educativo en el casco urbano del municipio de Erandique Lempire. Esperando una respuesta. Están reclamando cuatro docentes al mes que vamos. Estamos en el mes de agosto y estos niños no están recibiendo la asignatura de española ni tampoco de inglesa. Daremos seguimiento. El momento retornamos a los estudios principales. Les informó Adriano Oliva. ¡Es el centro de la insigna!